Muchas gracias, Javier, Odil Rodríguez de la Fuente, alcalde de Puebla Sanabria, delegado territorial, alcalde de Poza de la Sal, director general del medio natural, representaciones institucionales, sociales, amigos y amigas del legado y de la obra de Félix Rodríguez de la Fuente, organizaciones agrarias, Aurelio, señoras y señores, en primer lugar, permitidme un pequeño capítulo de agradecimientos, pequeño pero grande, ¿no? En primer lugar, a Odil Rodríguez de la Fuente, porque gracias a su compromiso y ratificado con su presencia y a la generosidad que va a permitir cambiar el nombre de este centro y poner el nombre de tu padre, que es padre prácticamente de todos, pues es algo que tenemos que agradecer y reconocer. Una generosidad, francamente, encomiable y que es un orgullo para todo Castilla y León y desde el Gobierno de Castilla y León te lo agradecemos. Quiero agradecer también a Javier Pérez de Andrés, con esa expresión que tiene ese comunicador magnífico, pues que ha tenido mucha intervención en este acto, que hablamos hace dos años prácticamente aquí, en el mismo centro, de la idea de poder hacerlo y que se ha materializado en este acto que estamos celebrando. Agradecimiento que es no solo a eso, sino a su faceta de divulgación de la idiosincrasia de Castilla y León, de su cultura, de su gastronomía, de su naturaleza. Muchas gracias, Javier, porque es una voz de Castilla y León para Castilla y León y para el mundo. Hoy es un acto de justicia el que estamos realizando, un acto de justicia el que corresponde a reconocer y homenajear a un hombre, a una persona histórica, como es Félix Rodríguez de la Fuente, forma parte ya de la historia de este país y también de Castilla y León, como burgalés de Poza de la Sal, que es. Un acto de esos en el que se maneja a pocas personas que en la historia pueden forjar un antes y un después en la sociedad. No hay muchos hombres y mujeres a los que se puede decir que desde la sociedad civil, bueno, pues ha marcado un antes y un después. Y sin duda ninguna Félix Rodríguez de la Fuente lo marcó. Lo marcó en la relación de la sociedad con su entorno, un antes y un después. Pues en los años 70, unos años 70, en los que, como ha dicho muy bien Odir, España vivía un desarrollismo, fue una voz crítica y una voz de concienciación absolutamente indispensable. Y sus postulados, plenamente vigentes o más vigentes que nunca en la actualidad, donde el peligro del calentamiento global y donde el peligro del desequilibrio y de la insostenibilidad de la naturaleza es más patente que nunca. Yo soy un hijo de esa generación, del hombre y la tierra. Un hijo, fui un joven que todos los viernes corría al televisor con la familia, ese televisor ya incipiente con el color cuando sonaba la sintonía del hombre y la tierra, ¿no? Y abría los ojos como platos ante esas imágenes rodadas desde el riesgo y desde la pasión por parte de Félix Rodríguez de la Fuente y su equipo. Y también soy de aquella generación que vivió la terrible noticia de su muerte, ¿no? Son de esas muertes que uno sabe qué estaba haciendo cuando se produjo ese suceso. Esa muerte repentina en Alaska, impensada, injusta, prematura y que corrió como la pólvora y no había redes sociales. Y lloró España y Castilla y León por la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente. Porque, en definitiva, era una muerte que elevó aún más el mito de un hombre que a esos 52 años había hecho una labor extraordinaria y que ha perdurado y perdurará para siempre. Siempre nos enseñó Félix Rodríguez de la Fuente que la convivencia era posible y absolutamente necesaria. Cuando en los años 70 la naturaleza no es que estaba al servicio del hombre, estaba subyugada por el hombre, puso de manifiesto que la relación tenía que ser de otra manera, tenía que ser de una relación de respeto, una relación de igual, igual. Y yo estoy convencido que los padres de la Constitución, en el año 78, acordaos que, si bien Félix Rodríguez de la Fuente es más que el hombre y la tierra de televisión española, mucho más, sí que fue un impacto aquel programa que llegó hasta el año 81, desde el año 70 y poco, 73. Los padres de la Constitución en el año 78 tenían en cuenta las enseñanzas y tuvieron en cuenta las enseñanzas de Félix Rodríguez de la Fuente a la hora de redactar la Constitución. Ese artículo 45, que establece un estatus de protección impresionante, con las pocas consideraciones que tiene la Constitución respecto a protecciones penales de valores. Esta es una, una de las pocas que tiene la Constitución. Estoy convencido de que tenía en la cabeza la obra de Félix Rodríguez de la Fuente. Una Constitución que, además, llevó el hombre y la tierra a la Constitución, porque parte de una consideración de la naturaleza no meramente estática o contemplativa, no, no, una concepción dinámica, donde la naturaleza está al servicio del hombre para el desarrollo de su personalidad, pero con la obligación de conservarla. Por lo tanto, la concepción de la naturaleza y de la protección de la naturaleza y de ser un instrumento de desarrollo de la persona está en la Constitución. Y estoy convencido que estaban, cuando lo redactaban, ese precepto, pensando en Félix Rodríguez de la Fuente. Algunos de los que la habéis acompañado están aquí, personas de su equipo, continuadores de esa filosofía y de ese trabajo. Sin duda ninguna, sentíos homenajeados también en este acto, porque va para vosotros, esos hijos de Félix, ¿no? Esos hijos de Félix que es en punta de lanza de un concepto actualmente muy usual, que es el de sostenibilidad. Pero, precisamente, sostenibilidad, que es la perdurabilidad futura de los recursos naturales con un uso racional, esa convivencia entre la conservación y el aprovechar, aprovechar, conservando, conservar, conservar, aprovechando. Ese es el mensaje de sostenibilidad de la filosofía de Félix Rodríguez de la Fuente. Entendió que la educación ambiental es una de las bases de la sociedad, y sin duda ninguna lo es. Una sociedad educada, también en el medio ambiente, es una sociedad responsable y una sociedad, sin duda ninguna, madura. Y tenemos que seguir apostando por ese mensaje de formación y de educación. La Junta de Castellano aporta ese mensaje a través de su estrategia, la segunda estrategia ya de educación ambiental, donde tratamos de educar a las generaciones futuras. Pero no solo eso, sino también los adultos tenemos la obligación de cambiar los hábitos actuales tan contrarios en algunas cosas y que dañan nuestro entorno. La memoria de Félix sigue vigente, está claro, sigue vigente, y estamos recogiendo sus frutos, en definitiva, como bien ha dicho Odil y como ha dicho Javier Pérez de Andrés, son los frutos de su trabajo. No solo por esos biólogos naturalistas, conservacionistas, que se han creado a los pechos de su imagen y semejanza de ese ideal que suponía la figura de Félix Rodríguez de la Fuente, sino porque logró enraizar en nosotros el mensaje de la protección de la naturaleza. Lo logró enraizar. Desde luego, Poza de la Sal, cuyo alcalde está aquí, fue su lugar de nacimiento, su lugar de desarrollo de su profesión de naturalista, pero también lo fue otras partes de Castilla y León. En Castilla y León están las raíces de Félix Rodríguez de la Fuente. Y traigo aquí, a colación, en Montejos de la Vega, en Segovia, donde formó aquella escuela de jóvenes que, desde luego, creó en ellos la vocación por la naturaleza y ha creado extraordinarios biólogos naturalistas y técnicos en materia medioambiental. Estaría muy orgulloso hoy, Odil, si tu padre pudiera saber que es el pequeño lugar donde hizo tanto trabajo, hoy es un parque natural, un parque natural de las hoces del río Riaza, un parque natural donde hay de las mejores poblaciones de Buitreo y Llorado que tanto le gustaba a tu padre. Y, desde luego, sin duda ninguna, en un Castilla y León especialmente vinculado por la naturaleza. Por eso digo que ha enraizado en Castilla y León, un Castilla y León con 28 espacios naturales protegidos, un Castilla y León con más, con cientos de zonas de especial protección de las aves, de zonas de especial conservación de la naturaleza, que más de su 25% de Castilla y León está en la red Natura 2000, donde tenemos hasta cerca de 300 taxones de las mejores especies y las más interesantes desde el punto de vista de la biodiversidad de España, de Europa y del mundo. Un Castilla y León, por lo tanto, que vive las raíces de la conservación de la naturaleza y, sin duda ninguna, es obra en muy gran parte de tu padre. Y nuestro homenaje no va a quedar aquí. Por supuesto que hoy tenemos el orgullo de poder renombrar este centro. Pero habrá que cambiar ese cartel que hay ahí al fondo, centro del lobo ibérico de Castilla y León, Félix Rodríguez de la Fuente. Es un patrimonio para nosotros de la generosidad de su hija y de su familia que agradecemos enormemente. Un orgullo para Castilla y León lucir su nombre en un centro como este. Un centro que, como muy bien ha dicho ella, con valentía, es un centro que lucha por la sostenibilidad, que la Junta de Castilla y León erigió en su momento con un gran esfuerzo y fruto de la ilusión de la comarca y del trabajo de la comarca que la Junta de Castilla y León construyó con un gran esfuerzo, con mucha ilusión y que seguiremos manteniendo y potenciando para garantizar que sea un elemento de recurso turístico y de conciencia del lobo en Castilla y León. Un lobo en el que es un mito que no deja neutro a nadie. Y, desde luego, estamos ahora mismo, la Junta de Castilla y León, en una lucha importante por esa sostenibilidad, por esa convivencia. Claro que tenemos que conservar el lobo, bien que lo ha conservado Castilla y León. Cuando Félix Rodríguez de la Fuente hacía sus programas había menos de 400 lobos en Castilla y León. Ahora se ha multiplicado por cinco la población. Pero tenemos otros valores que tenemos que conservar. La agricultura, la agricultura extensiva, la ganadería. Esa ganadería atacada, a veces, por el lobo de una forma que no es sostenible. Ese ejemplo de sostenibilidad, de conservación, aprovechando y de aprovechamiento, conservando, debemos mantenerlo y no es fácil. Y nos encontramos con muchas dificultades, con personas y con entidades que tratan de buscar solo una parte de una balanza que tiene que estar equilibrada. Pero no renunciaremos, no renunciaremos al legado de la sostenibilidad que nos ha marcado personas como Félix Rodríguez de la Fuente. Y buscaremos la forma de que el lobo conviva con el hombre. Y buscar convivir con el hombre es convivir con la ganadería. Y convivir, por lo tanto, con la forma y la cultura de nuestra tierra, que es la ganadería. En consecuencia, en esos esfuerzos estaremos. Sin duda ninguna, podemos dar ejemplo de conservación del hombre. Pero tenemos también que dar ejemplo de conservación del hombre. Porque, como digo, el ejemplo de Félix Rodríguez de la Fuente fue la naturaleza y el hombre. Y en esa labor siempre estaremos. Muchas gracias, Odil, por tu generosidad, por tu presencia. Gracias a todos. Y, bueno, esperemos que este acto lo disfrutemos como lo estamos difundiendo. Y sea un orgullo para todo Castilla y León, para, desde luego, Puebla de Sanabria y para España. Muchas gracias. 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 Gracias.